En esta cuarta visita, el mandatario cubano a México, el presidente López Obrador, le va a agradecer el envío de más de 500 médicos especialistas cubanos a nuestro país. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes actualizó las tarifas en la red de autopistas de cuota federal, cuyo aumento fue de 7.82% y entró en vigor ayer. Entre ellas está el de Mazatlán Culiacán, cuyo incremento fue criticado por el gobernador Rubén Rocha, quien afirmó que es un duro golpe para la economía de los sinaloenses. Además, señaló que la autopista está en malas condiciones, por lo que llamó a la empresa concesionaria a efectuar las reparaciones necesarias. Otra de las autopistas en donde también aumentó la tarifa es la México Cuernavaca, en donde el incremento del peaje fue de 10 pesos. Ahí está mi compañero Jorge González. Querido Jorge, ¿cómo estás? Hola Paco, qué gusto me da saludarte. Estamos transmitiendo precisamente desde la autopista México Cuernavaca esta caseta que muchos capitalinos utilizan prácticamente todo el fin de semana. Fíjate que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer estos incrementos del 7.82% en las autopistas federales de todo el país. Y bueno, pues iniciaron a partir del día de ayer. Una de estas que pues inició fue la México Toluca con un aumento de 97 a 105 pesos. Y bueno, pues esta de México Cuernavaca también estábamos pensando que había subido, pero no. Nos dicen que hasta el primero de marzo es cuando va a aumentar el precio. Va a ir de 126 pesos, que todavía lo podemos ver aquí en la cámara de mi compañero Julio Montes. Pues va a subir hasta 135 pesos. Muchos de los conductores y usuarios de esta autopista pues nos externaron que pues sí están molestos. Que primero deberían de considerar pues la infraestructura, todo el pavimento y sobre todo la seguridad para llegar a Cuernavaca y de Cuernavaca a Acapulco. Que bueno, pues en muchos lados hay asaltos. Esto pues dicen que lo deberían de mejorar antes de estar subiendo las casetas. Por lo pronto, Paco, pues la información que tenemos desde la México Cuernavaca. Muy bien, mi querido Jorge, te lo agradezco mucho. Pues sí, muy mal recibido, sin duda, este aumento al peaje en las carreteras de nuestro país. Gracias. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego, Jorge González desde la México Cuernavaca. El Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva que ordena a las autoridades de la capital asegurar el oportuno y adecuado funcionamiento del metro. Y que los usuarios viajen con la seguridad y calidad del servicio de manera continua. En la resolución se señala que la constitución capitalina garantiza el derecho a la movilidad en circunstancias seguras, cómodas y accesibles. Por lo que las autoridades son responsables de hacer posible el ejercicio de este derecho.